Funciona bien, güeyón. No funciona como quiero que funcione, güeyón. A ver. A ver. A ver si... ¿Qué le pasa a mi cara, güeyón? ¿Qué le pasa a mi cara, continuare? ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Qué haces a mi mierda? ¡Tú, ché! A ver, pero... Si cayó, pero... ¡Oh, sí! Ya, no lo hago mal. Lección aprendí.